El papel picado no puede faltar en ninguna ofrenda de día de muerto. El origen de esta artesanía proviene de la cultura china, donde es conocido como papel cortado. Sin embargo, a través de los años ha sido adoptado alrededor del mundo occidental. En México se popularizó durante los años 30 en las tiendas de raya. Los pobladores de San Salvador Huixcolotla en el estado de Puebla combinaban sus actividades de campo con la elaboración de esta artesanía, dando origen a la tradición de este proceso artesanal transmitido de generación en generación. Actualmente en los talleres se diseñan hermosas plantillas que vemos cada año, cincelando sobrepliegos de hojas de papel china distintas escenas y figuras. El papel picado en la ofrenda simboliza el aire, uno de los cuatro elementos que deben de estar representados, y aunque su significado puede variar según su colorido,